Aquí, la pesca apenas requiere esfuerzo. Se puede conseguir alimento y ahorrar energía al mismo tiempo. Río abajo, una madreosa y sus oseznos se acercan al lugar más idóneo. Los oseznos necesitan proteínas, pero este lugar es peligroso para ellos. Los agresivos machos pueden herirlos o incluso matarlos. La veloz corriente separa a la madre de sus hijos. Y un macho mayor aprovecha la oportunidad y ataca. Puede matar con facilidad a los oseznos, pero la madre se interpone. En este momento, puede que sea la osa más peligrosa de Alaska. El macho pesa unos 200 kilos más que ella. Pero sabe que no tiene que tentar la ira de la madre.